Para mí es un placer porque hoy vamos a daros la primicia de que hasta ahora no habíamos hecho ninguna referencia, no hemos aceptado ninguna rueda de prensa, ninguna nota, nada, precisamente para trabajar pues bajo el radar de la prensa y de las múltiples lados que tiene esta guerra, entonces estoy muy contento de por primera vez poder hablar como esta nueva asociación que hemos constituido y quería explicaros una historia muy rápida. Hace 12 años constituimos un grupo que es Interesting People y hemos ido creciendo, creciendo de gente interesante en 98 ciudades de los cinco continentes y mientras yo estaba en Viena, en Austria, hace unas pocas semanas, cambió toda nuestra vida, cambió a partir de allí, pues me llamó una persona que era Silvia Narejos, aquí la tenemos aquí en el centro, que esta es la iniciadora en el fondo conceptual de COVID Warriors.